Música ¡Mira la violencia, hombre! ¡Mira la mujer, señora! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así lo hace! ¡Ey! ¡Mira la mujer! ¡Mira, mujer! ¡Venga, esponja, esta mala mierda! Eso sí, eso está bien, eso está bien, ¿no, José? ¡Diego! ¡Diego! Eso está bien, ¿no? Eso está bien, ¿no? Eso está bien. ¡Ves, Diego! Eso está bien. Aquí está, aquí está, aquí está el hijo de izquierdo. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. ¡No puse! ¡No puse! Eso es lo derecho que no cae aquí en el país. ¡Madre mía! ¿Qué está, chulando?